Hoy veremos en Café con Aroma de Mujer que Miguel Tejeros por fin dará su paso final con Lucida, pues éste la engañará. Éste cogerá su maleta y se irá del hotel para irse con su nueva amante. Lo que él no sabe es que esta mujer lo único que va a hacer es robarlo. Por otra parte, Iván está muy preocupado ya que su abogado le comentó que necesitan que todas las pruebas queden súper claras, pero éste le cuenta de que hay unos disquets que están rondando y que lo tienen bastante preocupado. Pues esos disquets sabemos que los tiene Marcia y serán fundamentales en el juicio contra Sebastián. Roberto sabe la existencia de esos disquets y le dice al papá de Marcia que esos disquets tienen que aparecer para salvar a Sebastián. De la torre le comenta a Sebastián de que Lucida lo demandó y todo esto para poder sacarle dinero para su hijo. Sebastián queda sorprendido.